Cuando tú tienes dinero Todo el mundo te conquista Cuando tú tienes dinero Todo el mundo te conquista Te cae en la desgracia Nadie te hace la visita Te cae en la desgracia Nadie te hace la visita Cuando tú sales a la calle Esto sí que te lo abierto Cuando tú sales a la calle Esto sí que te lo abierto Para que hasta tu dinero Tenga usted los ojos abiertos Para que hasta tu dinero Tenga usted los ojos abiertos Ya me gaste su dinero Eso es lo que yo no quiero Ya me gaste su dinero Eso es lo que yo no quiero Porque te quedas guindando Vamos peces en el anzuelo Porque te quedas guindando Vamos peces en el anzuelo ¡Vamos peces en el anzuelo! ¡Vamos peces en el anzuelo! ¡Vamos peces en el anzuelo! Yo le digo a las mujeres Que se fijen en mi espejo Yo le digo a las mujeres Que se fijen en mi espejo Que tenga papeleta Paralelamos, no estoy viejo Que tenga papeleta Paralelamos, no estoy viejo ¡Vamos peces en el anzuelo! ¡A la calle que vaya! Yo me llamo Pañón Núñez En eso de los placeres Yo me llamo Pañón Núñez En eso de los placeres Y sé que el mundo se acaba Y eso es para que se muere Y sé que el mundo se acaba Y eso es para que se muere Y eso es para que se muere ¡Oó, no estoy exemande! Y eso es para que se muere Además, lo jug Timothy and what they do La palabra, bueno, yo me llamo Vamosarson aquí Y eso es para que se muere Snoop Lovely ¡Aleологí! Harás al comete